Toda la república es el hermoso Estado de San Peche, que es donde tuvimos una de nuestras primeras asambleas para conformarnos como redes sociales progresistas. Hace un momento platicaba con algunas de las compañeras aquí presentes y les preguntaba qué son las redes sociales progresistas para las personas que están aquí, si las conocen. Y pues bueno, lo importante es que estas expectativas, esta expectativa que se está generando sea compartida y podamos salir de aquí realmente fortalecidos y con el conocimiento de lo que son las redes sociales progresistas. Por ello agradezco infinitamente al doctor José Luis que nos está apoyando con este espacio, con esta reunión, por supuesto nuestra coordinadora estatal, que en este momento también queremos hacer entrega de su nombramiento para que ella tenga ella físicamente y pueda realmente hacer la labor que tenemos ahorita como una encomienda para poder llegar a ser redes sociales progresistas partido aquí en nuestro país, ¿verdad? En México. Entonces yo quiero antes de iniciar con lo que sigue del protocolo de las redes, de la promoción, entregarle ese nombramiento a Elsa, que está en la palabra de Elsa de pie, en donde aquí la nombramos, el Comité Nacional de las Redes Sociales Progresistas, en ejercicio de sus facultades, otorgue el presente nombramiento a Elsa Joaquina Castillo Gómez, coordinadora del movimiento de mujeres en el estado de Campeche. Muchas felicidades. Este nombramiento, pues bueno, ella la acredita para que nos apoye durante todo este espacio que tenemos para que sea la coordinadora en todo Campeche y pueda fortalecer el trabajo de las mujeres, por supuesto de la mano de nuestro coordinador estatal y de todo este equipo que de verdad me sorprende porque es de los pocos estados que tienen integrado un comité. Generalmente cuando llegamos y saludamos y hablamos solamente está la coordinadora y está en información de su equipo. Pero pues bueno, a mí me gustaría que Elsa nos diera unas palabras para que pudiéramos continuar con este diálogo que para mí es muy importante. Insisto en que salgamos de este lugar con la convicción de que vamos a ser mujeres progresistas que nos vamos a afiliar porque además...